¿Qué es la integración vertical territorial? Yo quiero destacar fundamentalmente de este proyecto la integración vertical territorial que se está desarrollando a través de él, en el cual tenemos vínculos estrechos con los estudiantes, con los académicos de los distintos sectores de las escuelas que están entrando en el convenio, de los liceos que entran en este convenio, en la cual ellos van a poder tener capacitación desde la nueva perspectiva metodológica, activa, participativa, evaluación por competencia y que va a trascender fundamentalmente en nuestra esperanza que estos jóvenes reciban una formación diferente a través de la intervención que nosotros vamos a realizar y que en un futuro no muy lejano puedan constituirse también en nuestros estudiantes. Y veo en este proyecto de articulación una gran oportunidad para nuestro liceo, para nuestros estudiantes, para nuestros profesores, de acceder a un programa que les va a permitir reforzar prácticas pedagógicas a los docentes y reforzamiento en las áreas de lenguaje y matemática, principalmente a nuestros estudiantes. Y el tener la posibilidad, digamos, de tener la facilidad de firmar convenios de articulación vertical con la Universidad del Bío Bío creo que es relevante, puesto que ya estamos, digamos, recibiendo los beneficios de este convenio. Es así como hace aproximadamente dos meses que estamos participando de una capacitación docente en metodología activa o participativa en el aula. Por lo tanto, eso implica decididamente la relevancia que tiene este tipo de convenio para el desarrollo de la educación y particularmente para mejorar el servicio que estamos brindando a nuestros alumnos y particularmente los estudiantes del Liceo Industrial de Talcahuano. Este convenio de integración vertical que acabamos de suscribir entre el municipio, los Liceos A21 y Industrial Juan Antonio Ríos, nos reporta la consolidación de esta alianza estratégica con la Universidad del Bío Bío para ir incorporando elementos de innovación en materia de formación de personas, de educación y de, al mismo tiempo, ir fortaleciendo la educación pública ahora en calidad y equidad a partir de la innovación, de la creatividad, tanto de la universidad como de quienes somos parte del sistema municipal de educación.